¡Vamos! ¡Ven a Camilo! ¡Al mío! ¡Adelante Guti! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el punto moral, levantar la cabeza y cambiar! ¡Ese es el punto final! ¡Voy Pepe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Calmao! ¡Andrés! ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Cuidado mi mono! ¡Cuidado! ¡Vamos Camilo, ¡vamos! Pégalo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cállos, cambia, cambia! ¡No dejes, camino! ¡Eso es uno! ¡Pégalo! ¡Me da miedo darle el arco! ¡Ay! ¡No dejes, chiquere! ¡Ay! ¡Buena Guti! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Cuando reciben! ¡Esta es tu lateral! ¡Eso, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Llamas, llamas, acá está ellos, que te ayude en este lado, llámalo. ¡Rápido, rápido! Ayudámosla bien. Sí, favor, hijo, sí, favor. Bueno, hay que estar medio, vamos. ¡Vamos, juco! ¡Juco! ¡Para llamarte a no! ¡Ojo, hijo! ¡Ay! ¡Mire que! ¡Era para buena! Vale, vale, vale. ¡Jalá, su abuelo! ¡Jalá! 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 ¡Eso, Daniel! ¡No te dejes el suyo! ¡No te dejes el suyo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con Palacio! ¡Ojo! ¡Se lo ve ya! ¡Buena Palacio! ¡A muerte! ¡Vamos Chaberra! ¡Vamos Chaberra! ¡Parece! ¡No te dejes el suyo! ¡Parece! ¡No te dejes el suyo! ¡Molina no lo deje! ¡Acándate! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Camino! ¡Velosa! ¡Llegá atrás! ¡Buenas rojo! ¡Buenas rojo! ¡Buenas rojos! 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 Toquela, toquela, pero que no haya falta Vamos, vamos hijo, vamos Toquela, toquela ¡Eso hijo! ¡Vamos hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se acabó! ¡Se chida, se chida! ¡Que no acuanten! ¡No acuanten! ¡Tranquilos! ¡No acuanten!